Regresamos amigos y de inmediato vamos a conversar de un tema que de verdad a todos nos preocupa. Vamos a salir un poco, un poquito nada más de la política en estos primeros minutos de conversación con la doctora Noldi Snout, quien es pediatra y también saludrista y quien fue subdirectora del Servicio Nacional de Salud. Bienvenida doctora al nuevo diario en la tarde. Muchas gracias, complacida de estar aquí con ustedes y de hablar de temas de interés para todo el país. Así es, me gustaría que de inmediato iniciemos con el tema del dengue. Hay una epidemia, podemos decir, en República Dominicana con los casos del dengue. Sabemos que es una enfermedad estacionaria, una enfermedad que por periodos viene, pero que tenemos que cuidarnos. Y nos gustaría saber en qué situación estamos actualmente con el dengue. Primero, en nuestro servicio público de salud, usted como una persona con experiencia allí. Y qué recomendaciones a los padres para sus hijos con esto del dengue. Sí, mira, decirte con relación a lo de que el dengue es una enfermedad estacionaria, que no, el dengue es una enfermedad endémica de la República Dominicana. Y cuando decimos endémico o endémica la enfermedad, quiere decir que es una enfermedad que está de manera permanente, presente en nuestro territorio. De forma que desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, estamos con la presencia del dengue en nuestro país. Y estos picos, entonces. Ahí voy. Siempre se va a mantener permanentemente presente, pero cuando me hablas de los picos, que cuando hablamos de picos en epidemiología, hablamos de aumento de casos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que hay una epidemia de dengue. Sucede que este vector, que es el mosquito, ¿verdad? Que es lo que produce la enfermedad, como ya hemos dicho, que he dicho reiteradamente, que está siempre presente en nuestro país. Tiene un comportamiento predictivo, porque ya hemos visto a lo largo del tiempo que el dengue tiene un comportamiento por ciclos, ¿verdad? Hay momentos en los que, o años, periodos, en los que vemos un aumento de casos y otros años en los que no. Este año que estamos viviendo desde el año pasado, en el 2022, la última epidemia que tuvimos de dengue, ustedes saben que fue en el año 2019, ¿verdad? Todos la recordamos. Entonces, cada dos a cuatro años tenemos nuevamente otra epidemia. Ese es el comportamiento del vector, de manera que esta situación que estamos viviendo ha podido ser perfectamente prevista por las autoridades para evitar la situación calamitosa en que estamos manejando el tema del dengue ahora mismo. Miren, decirle que en el año 2022, o sea, el año pasado, ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron, pues, una alerta, dado que el comportamiento de esta entidad ya tenía una tendencia al alza, ¿verdad? De manera que, si ya vemos que desde el año pasado los casos van en aumento, no solamente en nuestro país, sino en el resto de las Américas y el mundo, pues, entonces, ¿por qué no tomar las medidas pertinentes para evitar que esta situación se nos saliera de control como hasta ahora? Déjenme decirles también que ya el Ministerio de Salud, a través del Boletín Epidemiológico, que por cierto, Jaime, Julio, hay un tema con la información, con la data. Nosotros estamos viviendo actualmente la Semana Epidemiológica Número 40, ¿verdad? Que va desde el 1º hasta el 7 de octubre. Pero, lamentablemente, el Ministerio de Salud se ha dado a la tarea de ocultar la información, y esto lo decimos responsablemente, claro. La oculta cuando usted, como autoridad sanitaria, no emite la información de forma oficial, como está establecido, a través de los boletines epidemiológicos. Entonces, usted ahora mismo, lo pueden hacer, van a la página de la DGEPI, de la Dirección General de Epidemiología, a buscar el boletín epidemiológico, no correspondiente a la Semana 40, porque la estamos viviendo, pero sí a la Semana 39, para tener una información adecuada de cuál es el comportamiento de la enfermedad, y estamos viendo que están publicando el boletín número 36. Pero, aún así, la Organización Mundial de la Salud dice que el año pasado, ya al final del ciclo, en la Semana 52, lo puedes buscar, se reportaron el año pasado 10,439 casos de dengue, pero en ese boletín epidemiológico 36, dice que hasta la Semana 36, llevamos 9,309 casos. O sea, que estamos casi cerca de lo que en la totalidad del año pasado teníamos reportado, lo llevamos ya en la Semana Epidemiológica 36, que publica el Ministerio de Salud, no que lo dice la doctora Nau, sino que están en los organismos oficiales de información. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no sabe realmente lo que está pasando? Y nuestras autoridades nos dicen que estamos experimentando una baja. Mire, la epidemiología es una ciencia exacta porque habla de cifras, de comportamientos, de patrones y de tendencias. Entonces, cuando hacemos la curva epidemiológica para hablar que realmente hay una meseta o que se detuvo el contagio, usted ve el comportamiento de la enfermedad. Y si en la Semana 35 teníamos 1,230 casos y en la Semana 36 tenemos 2,019 casos, ¿de qué estamos hablando? ¿De aumento o de disminución? Un incremento. Estamos hablando de aumento. Además, no tenemos que ir a las cifras. Vamos a los hospitales públicos y privados y vamos a ver cómo está la demanda, cómo está la gente asistiendo de forma desesperada en busca de atención. Bueno, nos gustaría saber también de consejos que le pudiera dar usted a la familia dominicana. Mire, a la familia dominicana siempre le damos el consejo, porque también hacemos asistencia pública en primer nivel de atención, del tema de la descacharización, de la eliminación de lo que son los criaderos. Donde quiera que haya agua limpia, siempre sabemos que el mosquito crece. Además, vivimos en un país que es cálido, que llueve mucho, donde tenemos un problema también con el abastecimiento del agua. La gente se ve en la necesidad de almacenar agua y quizás no lo hace, quizás no. Sabemos que muchos no lo hacen, la mayoría, de la mejor manera que es colocando cloro en el borde del recipiente para evitar la proliferación del mosquito. Pero también a las autoridades se le emitió también la Organización Panamericana de la Salud que a todos los países asociados aumentar lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud para los pacientes, para los enfermos, y también el tema de la información con respecto a la enfermedad. Y aquí quiero hacer hincapié en el tema de la educación, de la información permanente a la gente, porque la información sobre dengue no se debe proveer en este momento en que estamos viviendo la enfermedad, sino que tenemos que ser preventivos, porque la prevención es la mejor forma de hacer medicina. Es evitar que estos casos lleguen hasta aquí y es una situación que realmente es calamitosa. Doctora, hay un tema que ha sacudido la atención mediática el día de hoy y es el triste descubrimiento o hallazgo de seis bebés fallecidos en la puerta prácticamente de un cementerio del Cristo Salvador. Se habla de un mal manejo, los dueños de funeraria tienen una versión, las autoridades aún no han dado una oficial. ¿Cuál es su opinión como experta en temas de salud al respecto? ¿Ahí hubo un mal manejo según lo que usted ha podido ver? Miren, desde el año 2009 hay un reglamento sobre manejo de desechos hospitalarios. No estamos hablando de desechos, estamos hablando de cadáveres, pero quiero hacer una similitud de las cosas, que es el 129-09, que habla sobre el manejo de material infeccioso en los centros hospitalarios, porque muchas veces estamos hablando, en este caso de cadáveres, pero a veces son amputaciones, a veces son material contaminante con sangre y eso. Y hay un reglamento que habla expresamente de que cuando la autoridad sanitaria, o sea, el director del hospital, contrata un servicio para el depósito adecuado de ese material, debe dar un seguimiento para garantizar que eso llegó al destino final, que tenía que llegar de la forma adecuada y que se va a colocar o a desechar de la forma adecuada, porque existe una corresponsabilidad entre las autoridades sanitarias y el que va a depositar esto, porque al final, que es lo que está sucediendo ahora, viene la investigación y todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad. Con el caso de los cadáveres, lo que se hace, porque también hemos sido directoras de hospital, generalmente, cuando sucede lamentablemente que los familiares no se hacen responsables de los cadáveres, que es poca a las veces, pero se da, es importante que la gente sepa que sucede por diversas razones, el hospital tiene una contratación con el ayuntamiento de la zona para adquirir un terreno donde va a dar, ¿verdad?, la santa sepultura a esos cadáveres, porque hay que dar un trato digno también al cadáver, ¿no? Entonces, se procede a la inhumación de esos restos de una forma digna. Pero también el director del hospital debe garantizar, debe asegurarse a través de su personal, que muchas veces es el técnico de la morgue o es la persona que tiene a su cargo lo que es el adecuado manejo de los cadáveres, que es un, ahí está el patólogo, todo ese departamento que tiene varias personas a su cargo, pues entonces, para acompañar ese proceso y asegurarse de manera efectiva de que eso se llevó a cabo de la forma correcta. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay un procedimiento y todo director de hospital que está debidamente entrenado para asumir esa gerencia, porque ser director de hospital no es cualquier cosa, no estoy hablando del director o la directora porque lo desconozco quién es y respeto su labor porque es una labor realmente ardua, no es fácil dirigir un hospital, es la empresa más compleja, porque usted trabaja salud, usted trabaja el tema de la alimentación, usted trabaja el tema de la hostelería, usted trabaja la lavandería, 30 mil cosas, pero la gerencia también se basa en la debida delegación de los procesos y en usted como gerente garantizar y asegurarse de que las cosas se hagan de manera correcta, porque fíjese ahora, un tema que es innecesario porque no se agotó el debido proceso. ¿Qué repercusiones pudiese tener hasta el medio ambiente y los municipios que se rodean es un lugar como ese que este mal manejo siga sucediendo? Bueno, mire, esto tiene un impacto que es múltiple porque no es solamente para el medio ambiente, es también el impacto social, el impacto emocional también, porque ver cadáveres, usted no sabe, no sé, los familiares o las personas que estuvieron involucradas en este proceso, de una forma u otra también, o sea, socialmente tiene un impacto negativo y un impacto, obvio, al medio ambiente, a la comunidad, porque esto genera, aparte del morbo, pues la incomodidad y que es una situación de verdad desagradable que nunca debe presentarse. Doctora, ¿cómo evalúa usted, y se lo digo como exfuncionaria y aún doctora en funciones bastante activa que es, o cómo califica la actuación del Ministerio de Salud Pública en estos años de este gobierno? ¿Cómo cataloga a grosso modo? Julio, es una pregunta bastante difícil, pero es difícil porque quizás la gente cuando escucha que una exdirectora del Servicio Nacional de Salud va a responder, lo va a hacer desde la óptica política, pero yo quiero hacer un llamado a la gente que va a escuchar la respuesta mía, a que haga un análisis, porque lo bueno es que todo está documentado y todo está escrito. Es una gestión funesta, es una gestión que realmente deja mucho que desear. Manejo de la salud mental, manejo de la mortalidad materno-infantil, manejo de lo que tiene que ver con enfermedades crónicas y enfermedades no transmisibles, y las transmisibles también. Yo necesitaría un programa para venir aquí a hacer un análisis de todo lo que se ha debido hacer y no se ha hecho, y que no me digan que fue por la COVID-19, porque no es por el COVID, porque el COVID, cuando esta gestión de gobierno llegó, llegó con la parte más fácil, porque la parte más compleja le tocó a la gestión nuestra, que fue los que nos encontramos con el COVID, con lo desconocido, los que tuvimos que articular toda una red sanitaria para dar respuesta inmediata a lo desconocido, con medicamentos que todavía estaban en fase experimental y que hubo que salir adelante y dejar el camino bastante llano. También es una gestión donde el ministro de salud le ha faltado asumir liderazgo como gestor, como líder del sector, no ha asumido su rol. Si usted ve al ministro de salud en las rutas sanitarias, siempre lo tengo que decir, porque de verdad que me ha impactado bastante, asumiendo los roles del Servicio Nacional de Salud o de un médico cualquiera tomando presión y colocando estetoscopio, cuando debe estar sentado analizando las estrategias, los planes y las políticas públicas que de verdad impacten de manera positiva a la población dominicana, que ha estado totalmente ausente. Te insisto, la mortalidad materna anda altísima, la infantil también, y todo lo que tiene que ver con los planes de salud mental que se han abandonado, porque eso debió ser un hilo, una concatenación a lo de la COVID-19 y se ha abandonado. Cuando usted oye un ministro hablando de que van a construir un hospital grande para dar salud mental en las cuatro regiones, yo me preocupo porque lo que se habla de la estrategia moderna es de la atención de la salud mental comunitaria, acercar la salud a la comunidad. Y por cierto, ya finalmente la cereza del pastel, que como siempre, y aquí tengo que hacer un mea culpa y decir que todos los gobiernos están en deuda social con este país, porque la salud de la atención primaria ha estado ausente, y eso tiene un impacto en el costo, en la calidad de vida, y en la carga de enfermedades de los dominicanos. Yo espero que algún día algún presidente se quiera casar con la gloria e implemente realmente la atención primaria de forma efectiva, no como ahora, que está reactiva, sino proactiva, yendo, llevando la salud al pueblo, a la gente, a la comunidad, que no se ha hecho y por eso estamos como estamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en el nuevo diario en la tarde. A los amigos que están con nosotros, gracias por llegar hasta el final del programa. Continúen con la programación de este canal y nos vemos mañana aquí mismo de 5 a 6 de la tarde en el nuevo diario TV.